Ok, guys. Good morning. How are you doing? What's new? We're going to start with the unit 4. Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar ya con la unidad número 4. Y la unidad número 4 se relaciona con hablar del tiempo, a decir la hora en inglés. Ese es el tema central, pero vamos a partir con aprender o recordar los números primero. Vamos a dominar muy bien este tema, el tema de los números, tanto la pronunciación como la correcta escritura. Ok, so then the theme for this lesson, for this class is talking about the numbers. Ok, talking about the numbers. So then, let's start. So, we are going to do this. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pronunciar las palabras, voy a pronunciar los números, perdón, y ustedes lo van a repetir en casa. Ok, van a repetir los números y van a identificar al mismo tiempo la correcta escritura. Ok, voy a empezar con el cero. Cero se dice o or zero. O or zero. Uno. One. Uno. One. Dos. Two. Two. Tres. Three. Three. Eso tiene el sonido como de una D. Three. Three. Número cuatro. Four. 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 Número cinco. Five. 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 Número seis. Six. Six. Número siete. Seven. Seven. Número ocho. Eight. Eight. Número nueve. Nine. Nine. Número diez. Ten. Ten. Seguimos con el número once. Once se dice eleven. Eleven. Ojo, eh, no se va a pronunciar eleven. Así como está escrito, no. Se va a pronunciar eleven. Ok. Número doce. Twelve. Twelve. Número trece. Thirteen. Thirteen. Número catorce. Fourteen. Fourteen. Número quince. Fifteen. Fifteen. Número dieciséis. Sixteen. 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 Número diecisiete. Seventeen. Seventeen. Número dieciocho. Eighteen. Eighteen. Número diecinueve. Nineteen. 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 Y el número veinte. Twenty. Twenty. Bien. Ya que hayamos llegado al número veinte, en nuestra siguiente sucesión de números, vamos a tener que repetir tanto del número uno al número nueve. Por ejemplo, ya no voy a poner, voy a utilizar, voy a ocupar la palabra twenty para referir al veinte, pero le voy a agregar la sucesión del uno al nueve para continuar con mi numeración. Ok. Twenty. One. Twenty. Two. Twenty. Three. Twenty. 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 Eight. Twenty. Nine. Thirty. Y voy a llegar al treinta. Continuo con mi sucesión de números. Thirty. One. Thirty. Two. Thirty. Three. Thirty. Four. Thirty. Five. Thirty-six. Thirty-sext. 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 Thirty-eight. Thirty-nine. And forty. We are going to get al cuarenta. Forty. Forty-one. Forty-two. Forty-three. Forty-four. Forty-five. Forty-six. Forty-seven. Forty-eight. Forty-nine. And fifty. Ya casi llegamos al sesenta. Fifty. Fifty-one. Fifty-two. Fifty-three. Fifty-four. Fifty-five. Fifty-six. Fifty-seven. Fifty-eight. Fifty-nine. And sixty. Llegamos al sesenta. Uh-huh. Ok. Bien. Cuando ustedes ya dominen esta parte de los números del cero al sesenta, entonces ya van a ser capaces de decir números o decir los números, pero refiriendo a horarios, horarios para decir la hora, por supuesto. Ok. Bien. En la siguiente diapositiva vamos a identificar algunos números. Estos números comúnmente los suelen confundir los aprendientes del idioma inglés. Cuando están aprendiendo en este caso los números del uno al sesenta, del cero al sesenta, suelen confundir los números. Entonces, elegí esos números para que ustedes identifiquen su escritura y no los vayan a confundir. No vayan a confundir three con thirteen. Three, tres. Thirteen, trece. O con el número treinta, que es thirty. Ok. Identifiquen. Identifiquen. Three, thirteen, and thirty. Ese va a ser otra de sus actividades en casa. Identificar estos números y no los vayan a confundir. Por ejemplo, el cuatro, four, con fourteen or forty. Con el número. No vayan a confundir el cuatro con el catorce o con el cuarenta. Ojo, ¿eh? Cuatro y cuarenta, vean cuál es la diferencia. No vayan a ponerle al cuarenta forty, forty. No vayan a conservar la U. Aquí en el cuarenta ya no lleva la U. Se escribe forty, forty, forty. Ok. Ojo. Ese es otro de los errores que cometen mucho los estudiantes que conservan la U en el forty. Y eso es incorrecto. Es forty. Forty. Ok. Y lo mismo pasa con el número cinco y el cincuenta. Cinco, el quince. Five, fifteen, and fifty. Identify the number five, the number fifteen, and the number fifty. Ok. And the other one is sixteen and sixty. Confunden mucho, mucho el número dieciséis con el número sesenta. Ok. Entonces, ¿cuál fue la finalidad de ponerles este pequeño cuadro? Que ustedes identifiquen, ya sea el tres, cuando refiero al número tres, al número trece y al número treinta. Ok. Identifiquen la escritura de cada uno de esos números y de igual forma con los, con los siguientes, con el cuatro, el catorce y el cuarenta. Ok. Bien. Esa va a ser su actividad en la plataforma, que ustedes puedan identificar los números del cero al sesenta. Ok. So, then, that's all for today. Thanks for watching. See you next time.